Tiene la luna a la espalda Y en ella las penas Lleva canciones de luna Y en ella las penas Parece fácil cuando lo ves Resulta trágico el liberador ¿Qué monumento te hicieron hoy? ¿El de la vida o la explotación? ¿Qué recordar en la soledad? La autonomía o la complicidad Tanto amor no puede hacernos daño Tanta rutina nos arruina Tiene la luna a la espalda Y en ella las penas Lleva canciones de luna Y en ella las penas Parece fácil cuando lo ves Resulta trágico el liberador ¿Qué monumento te hicieron hoy? ¿El de la vida o la explotación? ¿Qué recordar en la soledad? La autonomía o la complicidad Tanto, tanto amor no puede hacernos daño Tanta rutina nos arruina Tanto, tanto amor no puede hacernos daño Tanta rutina nos arruina Una bandera de la libertad Acompañada casi siempre Por la soledad ¡Ahora! 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 ¡Ahora!